hola qué tal bienvenidos nuevamente a canon contigo mi nombre es armando y el día de hoy vamos a hablar de una cámara compacta si la tengo en mis manos así de pequeña es la power shot g7 x mar 3 una cámara de la gama premium de calor diseñada para entusiastas de las redes sociales y bloggers que producen contenido de forma activa para sus seguidores e impulsada por la última tecnología de canon esta cámara es capaz de realizar fotografías de gran calidad y vídeos con transmisión directa con un increíble sensor simus de una pulgada quien combinación de una óptica de apertura de 1.8 a 2.8 nos brindará imágenes en condiciones de luz adversas como interiores poco iluminados conciertos o capturas nocturnas logrando una velocidad de disparo más rápida y un rango iso más alto con 20.1 millones de píxeles y una velocidad de hasta 30 cuadros por segundo en modo disparo raw podrás capturar secuencias de fotografías de gran velocidad como niños deportes o mascotas la incorporación de la función selfie facilitará tus capturas desenfocando el fondo y aplicando un filtro de piel suave combinado con una pantalla táctil y deslizante que te permitirá tener un mayor control y comodidad en tus manos mediante un toque seleccionarás el objetivo o motivo enfocar obteniendo cambios de enfoque precisos e inmediatos y de sus principales cualidades destacará la resolución de vídeo en 4k muy importante sin recortar el sensor alternativamente podremos grabar hasta 120 cuadros por segundo en una resolución full hd y no olvidar la grabación hdr también estará disponible en esta power shot g7 x mar 3 resultando útil cuando se toman imágenes de paisajes o con diferentes tipos de luz en una misma escena al grabar vídeos podrás realizarlo en modo vertical sin necesidad de alguna edición adicional ofreciendo la comodidad de ser reproducido en los diferentes dispositivos móviles y en las redes sociales con la correcta orientación hablando de la conectividad incorpora bluetooth y wifi que te permitirán enviar imágenes a un dispositivo inteligente mediante la aplicación canon cámara connect el conjunto de estas dos últimas tecnologías de grabación de vídeo y conectividad nos brindará la maravillosa y ya tan destacada facilidad de transmitir un vídeo en vivo directamente desde la cámara a youtube el anillo personalizado incorporado en la lente facilitará el control de los parámetros de exposición como control de la apertura del el diafragma velocidad de obturación sensibilidad ISO enfoque corrección al balance de blancos o hasta el zoom por pasos no olvidar que la power shot g7 x mar 3 incorpora la opción de agregar un micrófono externo para generar contenidos de calidad no solo en imagen sino también en audio con un peso aproximado de tan solo 304 gramos y dimensiones menores a los 11 centímetros de máximo la power shot g7 x mar 3 es ideal para llevarla contigo a cualquier parte en conclusión una cámara compacta de excelentes cualidades tecnología de enfoque conectividad wifi resolución de vídeo hasta 4k velocidades de cuadros por segundo de hasta 120 cuadros controles personalizados pantallas táctiles es lo que resume a esta cámara como una de tus principales opciones en cámaras compactas mi nombre es armando vadillo y nos vemos la próxima aquí en canon contigo la próxima la próxima